¿Qué tal esa banda? Bienvenidos a un nuevo video y ¿qué creen? Como les había dicho en el video anterior, ya le estábamos quitando todo, le estábamos hoy, es que valió madre, este video ha salido mal, no, le estábamos, le estamos arreglando todos los detalles que trae el tóxico mecánico, todo lo que sea cuestión mecánica, todo eso lo vamos a arreglar, como ya les dije en el video anterior, para que ya quede al 100 manda, nos hizo falta checar el sensor MAF, nos hizo falta checar el sensor del cigüeñal, perdón, el del árbol de levas, el sensor de la temperatura también era, a la temperatura de aire, y poner la conexión para poder escanear, ¿verdad? Exacto, sí, ya está puesto. Ah, ok, y también por ahí hicieron falta unas tierritas, ¿verdad? Sí, unas tierras de maceta, entonces, bueno, vamos a explicarles paso a paso lo que se va a hacer, y por qué estamos a horas de abrir el motor del tóxico, así comenzamos este video, banda. Bueno, pues, entonces, banda, bueno, como les decía, vamos a explicarles ahorita paso a paso, son, fíjense cómo son, son cosas, por eso les decía, banda, cuando ustedes vayan a comprar un swap ya supuestamente montado, están marcando, este, supuestamente montado, tienen que fijarse bien, tienen que escanear y tienen que checar todo cable por cable, sensor por sensor, porque ahora sí que no, no, no es así como que de confiar, sí se vale confiar en las personas, pero bueno, tiene que ser uno precavido, en este, en este caso, bueno, el buen Tony y yo, confiamos, pues, en las personas que lo estaban instalando y todo, no sé quién lo instale, ni quién lo instaló, ni quién lo estaba arreglando, ni, ni tampoco es para echar tierra, más bien les estoy explicando todo lo que vamos a tener que arreglar, que son detalles pequeños, que se hicieron demasiado grandes, o que pueden ser demasiado grandes, banda, entonces, a ver, vamos a presentar al mecánico, se llama Antonio, y, pues, ahora sí, a ver, Antonio, déjate para que les expliques mejor. Mira, de hecho, pues, no está, no está tan complicado, pero sí necesitamos el puerto de escaneo, no lo tenía, entonces, este, ya pusimos puerto de escaneo, empezamos a ver valores, el punto, el pulso de inyección era muy alto, estábamos en 6, este, que el cual es muy alto, o sea, cuando está en relente, lo bajamos a lo que nos deja, a lo que la computadora dice que es normal, que es de 2 a 3 y medio, ¿no? Entonces, ya lo bajamos a 3, ya tenemos un pulso bien, ¿por qué? porque faltaban unas tierritas, era todo, ya que tenemos bien la, 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 en el arnés, ahora estamos viendo que tenemos un problema con, con, con posible, fuera de tiempo del motor, ahorita estamos a medias, es un proceso a medias, donde estamos viendo que la correlación entre árbol relevas y cigüeñal, no coincide, y si no coincide es porque el motor está fuera de tiempo, también puede ser que la computadora esté dañada, entonces, primero vamos a abrir motor, vamos a ver, quitar, eh, múltiple de admisión, quitar tapa de punterías, vemos si está a tiempo, y si está a tiempo, pues ya vamos por la computadora. Ya valió madre, ¿verdad? Así es. Pues a ver, es OBD1, ¿verdad? la computadora. Este es OBD1, a ver si un suscriptor tiene... Exacto. Una del 93 al 95, nos haría un gran favor, no sé qué terminación sea, no la he visto, ahorita la checamos y la posteamos. Ok. Pero son un poquito raras. O que me la presten también, ¿verdad? para hacer una prueba. Este, prometo no quemarla, no, no sé, no quemamos aquí computadoras. Sí, no, porque luego pasa, ¿verdad, güey? Sí. Pero en este caso, pues tenemos todo nuevo, el arnés y todo. Y está muy protegido, de hecho. Ah, ok, ok. Eh, pues sí, Antonio, eh, yo le decía, eh, son, son cos... ¡Cállate! No quiero. Sí, ¿verdad? Y bueno, banda, eh, como les decía, son, son errores, bueno, son errores pequeños, pero son errores que, pues ya tiene dos días aquí. Antonio, prueba, más prueba, más prueba, que ya jaló, ya no jaló, y que está haciendo falso, y que esto y que lo otro, o sea. Y ahorita que llego yo, y me dice, güey, creo que vamos a tener que destapar el motor. ¡Sí, ya es su madre! Bueno, es una palabra muy fuerte, güey, es... Es que, haz de cuenta que este, este motor, el, el escaneo no dice nada, es la computadora antigua, de 93, o sea, no mames. No te voy a decir nada, hay que ver, voltio, digo, conector por conector, que voltaje nos están mandando, compararlo, ver el manual. Ya está todo bien, ya tenemos todo bien, entonces, tenemos que echarle las culpas, ya sean, primero vamos a ver el motor. Esperamos que sea el tiempo, ¿da, güey? Esperamos que sea el tiempo. Ah, a lo que me, a lo que, a lo que me refería, güey, que cuando, que les estaba diciendo a los suscriptores que comprar un SWAT a medio armar es difícil porque no sabes cómo viene. Eh, el buen Tony lo arregló, este, lo arregló el motor para que, pues, obviamente no le diera falla y él lo quería para los arrancones. Entonces, aquí, eh, el buen Antonio me dice, no, está muy bueno el motor, de ahí sí no, no hay nada que, este, que, que quejarnos o, o mucho menos. Y, pues, eso también me tranquiliza un poco porque, bueno, ya nada más, pues, va a ser, eh, poner a tiempo, desarmar, hay que desarmar frente y todo, y a ver si nos dice que también, pues, posiblemente se tenga que bajar, eh, la caja para, o mover la caja para poder sincronizar bien la cadena del tiempo. Y, pues, vean, o sea, para que vean que no es, no es, este, mentira, por ahí están los escáner y por ahí está todo lo que, lo que le estuvieron haciendo. Y, ¿el puerto dónde quedó, Tony? ¿Dónde lo tenemos, Ulises? La parte del medio. Al medio. La parte de medias. Ah, pues, es que está justo después de salir de la computadora que está aquí. Ah, ok, bueno, pero ya, 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 ya está el puerto ahí, pues, entonces. Va, ya, ya. Ahí está. Ahí está, ese para, por ahí. De hecho, es de un 93. Ah, ok, para agarrarlo. Y, pues, lo que más me pesa es que me quitaron mi barra estabilizadora. Estaba bien, está, estaba bien puesta. Ya, entonces, bueno, ya por, por tiempo ahorita vamos a, este, pues, a esperar hasta que esté listo. Ahorita lo voy a sacar para darle una vuelta a calarlo porque dice, güey, siéntelo para que veas. A pesar de que está fallando, ha mejorado un poco. Y, ah, también me decías que esta válvula estaba tapada, ¿verdad, güey? Sí, este, tenía suciedad. Estaba, es de 3 bar y nos estaba mandando 3.5 bar. Ah, ok. Entonces, también nos estábamos... Muy peda la pinche válvula mamona, ¿verdad? 3 bares, dice. Yo ni siquiera llego a uno y ando bien pendejo. Entonces, pues, sí, vamos a, ahorita, a darle una vuelta. Vamos a calarlo. Y, vamos a guardarlo, vamos a guardarlo en la casa, banda, porque, pues, ya se va a cruzar el fin de semana. Y, pues, para nosotros poder aventajar un poquito en los otros videos en los que llega el lunes para poderlo dejar otra vez, ¿va? Entonces, bueno, ahorita vamos a continuar con el video y, pues, ahorita vamos a calarlo para ver qué tal se siente. Y, pues, ya son, ya son cosas pequeñitas. La suspensión quedó muy, muy bien. También, este, ya tiene varios días así que la dejé a esta altura y ya no se, ya no se bajó. Entonces, pues, bueno, vamos a seguirle echando ganitas, banda. Vamos a darle un jalecillo con el tóxico. ¡Y le gané! No, creo que se le... ¿Qué pedo? Tranquilo, tranquilo. Oye, ya que te gané, no, no, es que no me gusta correr, ¿verdad? Se oye bonito, pero vamos a dejarlo más ruidoso, banda. ¡No, perdón, no, no, es que no sé yo, pero lo sé yo, ya no, ya no. ¡Vale, ya! y bueno banda pues creo que llegó el momento de explicarles este vídeo lo quiero hacer así en dos partes ahorita me voy a dirigir un redito con mamá vamos a ir a visitarla que la verdad que con tantas cosas que he tenido luego de repente ya llega el domingo y estoy súper cansado quiero descansar nada más entonces el día de hoy quiero desestresarme quiero olvidarme de los carros un día por lo menos pero quiero explicarles el por qué este vídeo este vídeo para mí es bastante importante no lo estoy soltando solamente porque quiero hacer contenido ni nada tengo tres vídeos ahí que van a salir a lo largo de la semana pero quería primero es soltarles este para que para poderles explicar los siguientes vídeos que se vienen entonces por qué es que les digo que decidí hacer este vídeo simplemente porque creo que es importante lo que le está pasando de toda la mecánica al tóxico que es toda la mecánica bueno quiere decir que cuando tú vayas a comprar un un carro con un swap ya instalado vamos a volver a poner entre paréntesis entre paréntesis entre paréntesis muchas paréntesis como les dije en el vídeo este vídeo no le tiro tierra al que me lo vendió no le tiro tierra al que me lo al que lo instaló primero ni nada simplemente el carro yo ya la barré así yo lo vi trabajando y dije ah va pues ya está el br6 por eso es que me decidí por el br6 por eso es que yo dije bueno pues ya está funcionando ya trae mecánica ya nada más hay que arreglar detalles y bla 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 el motor está nuevo entonces yo me vente el tiro y como recuerdan pues este carro se tomó a cuenta en 55 mil pesos la cuenta porque cuando sé que pues por ahí hicimos un cambalache y para mí ya es demasiado caro ese precio porque porque se le ha invertido en exactamente lo mismo que se tiene que invertir a un suave que es lo que va a pasar si no vamos a tener que abrir motor si no es el tiempo voy a tener que conseguir una computadora es obd1 creo que por ahí lo que me dijeron este buen tony y su hermano este y su chalán que creo que ya trae un chip new speed perdón manda es que tengo una cana y parece que tengo un un mocasina ahí bueno ya explicado eso entonces dije bueno el motor está nuevo ya está montado en un puente de br6 y todo el rollo trae frenado de br6 cosa que tampoco traía también pues al que al que me lo vendió pues obviamente él confió en las personas también y sinceramente poniendo los dos caliper juntos es muy poca la diferencia banda nada más para que se pongan al tiro el frenado de br6 dice lucas y el otro no dice nada nada más en el emblema de volkswagen este esa es la pequeña diferencia y está a un centímetro un centímetro una dos pulgadas un centímetro o centímetro y medio casi dos pulgadas de diferencia de tamaño entonces bueno esas son las únicas diferencias que hay y pues obviamente la posición también cambia pero pues no te das cuenta hasta que no estás instalando ya todo el rollo bueno ya explicado eso banda este que va a pasar lo que les decía si no abro motor o sea tengo que abrir motor sí o sí eso lo voy a hacer hasta el martes el día de hoy como les digo es domingo y si no pues computadora esperemos que la verdad ojalá y dios quiera que sea el tiempo para ya no meternos en más rollos porque me está marcando como les dijo el buen Antonio ascensor de árbol de cigüeñal y la posición del árbol de cigüeñal también creo manlita mosca este entonces bueno vamos así banda ya el carro prácticamente está a un 95% de la mecánica ya nada más vamos a sacar ese detalle él ya le sacó todos los detalles que traía como les digo son detalles pues de un motor viejo la verdad son motores viejos este es del 93 al 95 entonces pues chéquense tiene un montón de años ya y como les decía de ahí lo vamos a dejar para que le instale otra vez otra vez es lo que les decía columna de posiciones pedalera este las palancas direccionales y arreglarlo del tablero ya para que ya quede al 100% y ya nada más pues ahora sí empezar con lo de maldito pelo siento que tengo sucia mi nariz y ya nada más empezar a poner las tapas ah no vamos a desarmar ahora sí todo el interior este y pintar vamos a empezar a pintar interior bahía vamos a poner tapas y vamos a pintar por fuera y ya después pues para poder poner los vidrios porque pues ya vieron que ya están las aguas entonces bueno esa es la explicación banda ahora sí ya vamos con todo son toda la semana me retrasó el carro de todos los videos que yo estaba pensando que iban a salir esta semana pero bueno no se pudo y aparte banda por ahí vi un comentario muy muy acertado ya vieron el vídeo anterior de lo del jetta que le hice por ahí les dejé unos trucos son cosas que nadie te quiere decir nadie como instalador porque porque son cosas que pues es más fácil vender un buffer más grande una bocina de mejor calidad que insonorizar bueno obviamente hay muchas personas todos mis instaladores son completamente transparentes y ellos son los que me dijeron wey así 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 y es por eso que yo aprendí esos truquitos entonces también les tengo que estar subiendo tutoriales no se va a perder la costumbre de acuérdense el banano trata de hacer todo lo que más puedo y si no sé y si en algo le acabo bueno busco asesoría y me enseño porque yo también quiero aprender quiero también ser un experto en el tema de los autos que para otra vez ya sé ya saber cómo y que no me pase entonces esa era esa fue mi finalidad de ese vídeo banda y pues ya por último pues comentarles comentarles ese detalle también ya voy a sacar el vídeo me han estado pidiendo explicando y que les hago un vídeo me han estado dejando muchísimos mensajes wey qué onda con la duquesa qué onda con la duquesa qué onda con la duquesa y creo que pues vale la pena hacer un vídeo y explicar el porqué ya no lo saco en el porqué ya no lo saco pues en el canal qué fue lo que pasó y pues tiene problemas muy muy grandes esa moto entonces bueno vamos a explicarles vamos a enseñarles también un poco de lo que se va a hacer con esa moto y pues ahora sí hasta aquí hasta aquí ya mi reporte joaquín comenten suscríbanse y compartan comenten un experto por ahí de motores consejitos que les haría trucos para aumentar la potencia caballos comenten la banda que ustedes le harían a este hermoso gti mk2 suscríbanse comenten y compartan y nos vemos en el próximo vídeo banda